El ex primer ministro surcoreano, Kim Jong-pil, falleció hoy a los 92 años de edad cuando era trasladado a un hospital de Seúl, informó la agencia Yonap. La agencia indicó que Kim murió a las 8 y 15 hora local, cuando era trasladado desde su casa, que se encontraba en Sindangdong. Funcionarios del Hospital Universitario Sun Chun-chan, en Seúl, aseguraron que el ex primer ministro ya había fallecido cuando llegó al centro. Pero, Kim, considerado uno de los políticos más influyentes del país en décadas pasadas, fue primer ministro en dos ocasiones, entre 1971 y 1975 y entre 1998 y 2010, bajo la presidencia del antiguo disidente Kim Dae-jun. Nacido en 1926, Kim se graduó en la Academia Militar de Corea y desempeñó un papel importante en el golpe militar de 1961, liderado por el expresidente Park Chung-hee, que gobernó con mano de hierro el país asiático hasta su asesinato en 1979. Kim Jong-il llevó al poder al dictador Park Chung-hee y fundador del servicio secreto estatal KCIA, Kim, llegó a ser el número 2 de Park, con quien estaba emparentado, poco después, se convirtió en director de la KCIA. Durante la dictadura de Park, Kim fue secuestrado y llevado de vuelta a su país desde su exilio en Tokio. Documentos secretos revelaron después que la KCIA estaba detrás de esa acción. Sin embargo, Kim Dae-jung ganó las elecciones presidenciales de 1997 tras forjar una alianza con el propio Kim Jong-il, conservador. Antes de convertirse en primer ministro por primera vez, el militar retirado y padre de dos hijos creó y dirigió la Agencia Coreana de Inteligencia y más tarde fue presidente del gobernante Partido Democrático Republicano. Además de sus puestos en el gobierno, el influyente y conservador político, viudo desde 2015, fue diputado en nueve ocasiones hasta su retirada en 2004 tras los malos resultados de su entonces Partido Liberales Demócratas Unidos. También puedes leer, Estados Unidos suspende, indefinidamente, ejercicios militares en Corea del Sur con información de agencias, RMT.